Chavales, otro novio para el canal Antes de nada chavales Recuerdo que mi de lo tenéis en esa descripción Y también podéis Suscribiros y dejar like Si podéis chavales, tenéis mi de Y podéis comprar cofres en esa descripción Vale, diréis De que es el video, de que se trata Vale chavales, solamente En esta ciudad Estraradio estrellado Se encuentra un subfusil compacto Que diréis que subfusil compacto se encuentra en esta ciudad Pues mirad chavales Se encuentra el subfusil compacto legendario Que no se encuentra en ninguna ciudad más Ni en Parque, ni en Señorío, ni en Loma Ni en ningún sitio, vale Solo se encuentra aquí, gente El subfusil compacto legendario Y tenéis que abrir las estrellas, vale Vamos a ir a por estrellas Y nos tiene que tocar en alguna, vale El subfusil compacto Mira, aquí hay una Que ha desaparecido El subfusil compacto tiene que estar en una de las estrellas Igual en cual sea Vamos a tocar el subfusil normal En algunas estrellas nos tienen que tocar el subfusil compacto, vale Chavales, solo en esta ciudad diréis ¿Desde cuándo está el subfusil compacto legendario? Pues mirad Aquí lo tenéis, gente Ahora cuando lo encuentren en alguna estrella lo veréis Ojalá y lo encuentres Y así, vale Por aquí hay otra estrella Pero vale, tampoco Tienen que tocar en alguna estrella, vale Chavales, en alguna Instalar su subfusil compacto legendario Y lo veréis Mira, a ver, a ver Ella ha tocado el azul aquí Vamos a buscar más estrellas Esto viene el subfusil compacto legendario Para que veáis que es verdad No me estoy engañando ni nada Es verdad porque lo he visto, gente Hemos descubierto eso Pero más que tengo que buscar más estrellas ¿Dónde hay más estrellas? Aquí hay una más Ahí aquí toca el morado Me falta el legendario, chavales Para que veáis que es verdad Mira, la estrella por allí No toca copita Me tiene que tocar el subfusil Chavales, como sea Vamos a buscar más estrellas A ver si nos tocan alguna Mira, aquí hay dos más Me tiene que tocar, chavales Busy normal No es tan fácil encontrarlo tampoco O sea, si es fácil Si tiene suporte, pero Mira, ahí otra estrella Otra jugueta Nada No me distraigas por ahí, tío Tenemos que encontrarlo, chavales Como sea, ¿eh? Miedo, ahí el legendario No era azul, tío Madre mía, chavales Tocamos en contra Mira Gente Este es el subfusil compacto ¿Qué decimos, gente? Se encuentra En esta ciudad, ¿vale? Chavales Lo acabamos de encontrar ya, gente Ya lo hemos encontrado El subfusil compacto El legendario Lo tenemos por aquí en la mano Está muchísimo más chetado Que el azul Y el épico, obviamente Pero solo se puede conseguir En esta ciudad Abriendo estrellas Solo se puede conseguir aquí, ¿vale? Gente Es el negocio Que se puede conseguir Por si es lo que queréis conseguir Y mirad el daño que quita 21, chavales O sea, una bastida ¿Vale? Y como dato rápido O sea, gente El que no sabía Diréis Pero que es Subfusil compacto legendario Si habré visto pocos Claro, gente Porque el subfusil compacto legendario Solo se encuentra aquí Abriendo estrellas, ¿vale? Solo tendréis que abrir estrellas Y lo encontraréis por aquí Ha costado un poquito Encontrarlo, obviamente Porque hay muchas estrellas Y no, nosotros no nos ha tocado No tenemos mucha suerte Pero mirad cómo va Se va rapidísimo Y imaginaros este En verde, el azul O el épico, ¿vale? Así que, gente Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscríos al canal Con los que no lo estéis Y ya sabéis Dónde podéis encontrar El subfusil compacto En esta ciudad aquí Que se llama Estrellados No me sale el nombre Pero es en esta ciudad Que está Que la nueva ciudad Que se llama Estrellado Algo de estrellado ¿Vale? Si haces un acuerdo Pues lo podéis encontrar Solo en esta ciudad Así que, gente Ya sabéis Dónde se puede encontrar El subfusil En las estrellas O sea, en estas estrellas Te toca No en todas Pero en alguna, ¿vale? Te toca el subfusil compacto Legendario Así que buscarlo por aquí Porque solo se puede conseguir aquí Y ya lo podréis llevar En todo el mapa, gente Así que, bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Usadlo mucho Porque es el video Dejad un like Y hasta la próxima, chavales Esta tarde Esta tarde, perdón Hay Esta tarde hay vídeo De salvar el mundo De regalando armas ¿Vale? Chavales El que no los lleva Esta tarde va a ver un vídeo O sea, un directo Perdón De regalar armas Así que, venga Un saludo Y hasta la próxima Adiós